El pasado martes 21 de noviembre la empresa Uber dio a conocer que en octubre del 2016 fueron intervenidos de manera cibernética los datos de 57 millones de usuarios y 7 millones de choferes en todo el mundo. La empresa a nivel mundial informó que la información robada correspondió a los nombres de los usuarios, sus correos electrónicos y números de teléfono. Sin embargo, aseguró que la información sobre los trayectos realizados, los números de tarjeta de crédito y tarjetas bancarias, los números de seguridad social y las fechas de nacimiento de los usuarios no habrían sido pirateados. La empresa explicó que después del incidente, de inmediato se tomaron medidas necesarias para proteger los datos de los usuarios y poner fin al acceso ilegal de información. Se identificaron a los maleantes y se obtuvieron garantías de las que los datos sustraídos se destruían. De acuerdo con la agencia Bloomberg, Uber pagó 100 mil dólares a los piratas para que extruyeran la información sin divulgar a los usuarios o conductores de sus datos estaban en riesgo. De acuerdo con información periodística, un vocero de Uber en México aseguró que la empresa está en proceso de notificar a varias autoridades regulatorias y gubernamentales sobre estos hechos y que esperamos tener un franco diálogo continuo con ellas para esclarecerlos. Recordó que tras el incidente del 2016, se implementaron medidas de seguridad para restringir el acceso y fortalecer los controles en las cuentas de almacenamiento de datos basadas en la nube de la compañía. Sin embargo, algo que comienza a preocupar es que ante la insistencia de los medios de comunicación para que la empresa en México ofrezca información sobre si las cuentas mexicanas estuvieron involucradas en este pirateo de información, la respuesta ha sido que ni pueden aceptar ni negar la información. La alarma en este caso es por la posibilidad de que los datos personales de los usuarios de este servicio se encuentren comprometidos. Esa es nuestra principal preocupación y por ello es que el día de hoy presentamos este punto de acuerdo para exhortar a la Profeco para que refuerce la protección de todos los usuarios de Uber y haga un llamado a la dicha empresa para garantizar la salvaguarda y seguridad de la información de sus clientes en todas sus plataformas. En segundo término, exhortar al INAI para que orienta a los usuarios de Uber para proteger sus datos personales y exija a la empresa actualizar su aviso de privacidad y reforzar la seguridad cibernética en sus plataformas. Y por último, un exhorto a la Procuraduría General de la República para que de iniciar una investigación de oficio por los probables delitos cibernéticos que se hayan cometido en contra de los clientes de la empresa de Uber. Lo que más debe de importar en estos momentos es cuidar la privacidad de los usuarios y proteger sus cuentas bancarias para evitar robos masivos de dinero e identidad. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.